¿Qué edad tenés? Yo, 17. Bueno, ¿por primera vez venís a votar? Sí, vengo a votar por primera vez. ¿Con la necesidad de efectuar tu voto? Sí, la verdad que sí, porque estoy notando que últimamente no nos viene muy bien como país y quiero cambiar eso porque no nos da como nos daba antes. ¿Cómo ves el movimiento? ¿Ya efectuaste tu voto? Sí, yo ya voté y fue bastante rápido, la verdad, porque no hay nadie cuando llegamos a la mesa y veo muy vacía la escuela, que eso me sorprende porque siempre estaba bastante concurrida para votar. ¿Y lo que respecta a tu grupo de amigos, la misma edad, también plantean esta situación, esta necesidad de votar? Sí, todos quieren votar porque también sienten lo mismo que yo y la mayoría no la está pasando tan mal y yo tampoco la estoy pasando tan mal, pero igual vemos un cambio. Gracias por ver el video.